¡Chinga tu madre, Telmexa! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora sí me están viendo. Me van a ver en pantalla. Estoy aquí, arribita. Y de este lado tienen el Fall Guys. Y abajo está un chat. No sé, creo que no se ve el chat. Debería de verse. Entonces, ahí está, ahí se ve el chat. Ahora sí lo vamos a hacer con el Fall Guys. Voy a mandarle los saludos. Ahora sí me están viendo que esto es raro. Realmente me siento raro. El hecho de que sea la primera vez que hago el gameplay así. Voy a saludar a... Uriel Maris. Marcus Finis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Halo Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Kedidook. Jeko Games. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jeko? En mi culo tengo un edificio de 100 metros. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Es que así se llama. A mí se me hace que eres marica. La cuenta se llama... No, bueno, pues así. Eso pasa por leer los saludos. Que cosa que quiero advertir y quiero aclarar. Que es la primera vez que lo juego. No me sé las reglas, no sé nada. Estamos probando la nueva computadora y de hecho por lo que veo. Aprendí a agarrar. No. Va a ser la primera vez que juego Fall Guys y voy a quedar descalificado. No, no puede ser posible. Ay, pero qué idiota. Ah, mira, estoy atrás de una salchicha. ¿Puedo agarrarla? Usted no aprende, ¿verdad? Oye, 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 soy todos master, soy todos master. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo subo? Ah, ya vi. Me agarro y oprimos la... No, no. No, espérate. No, espérate. Ah, ya me quedé atorado en la pinche Elise. Ya estuvo que no crecer. Ah, ya me agarro, ¿verdad? Sí, sí. No, espérate. Gracias. 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 Ya valió mal. Adoro los finales felices. Mis mentes. No manes, ojo que me Güey, me quedé así, güey Así, así, a centímetros de Cruzar la pinche línea Quedé eliminado por unos cuantos centímetros, güey En mi vida me habían hecho menos por centímetros No entiendo Yo sí Es que Sí entendí la referencia En el juego En un juego Eh, lo dice a la derecha Cero de cuarenta O sea, tienen que Una vez a los cuarenta ya no Ya no aceptan más No, no, sale eliminado Ok Yo pensé que Cuarenta eran los que Éramos No, mames, otra vez Esto ya no es divertido Es triste Yo creo que a lo mejor Y en este sí clasifico No hay muchos Ey, levántate Ándale No sé cómo llegué tan lejos Pero fui en cuarto lugar Ay, no, para arriba No, no sé Hey, súbete Súbete No ¿Por qué te caíste? Pedazo de idiota Ay, somos al rojo, ¿verdad? ¿Por qué te estoy aventando las pelotas al azul? Bueno Por eso México no progresar Te cuento un chiste Ay, no vi dónde estaba la naranja No Era aquí No Apenas iba para allá Pensar correcto es lo que hago ¿De aquí cómo me agacho o no me puedo agachar? No, no puedes O sea que el rojo me va a pegar sí o sí Sí Ah, pero me puedo aventar para que me Para como que agacharme un poquito Ah, bueno, ya has de cuenta que Me hizo recordar la anécdota De que Cuando yo saqué el correo de aquí en los cinco Hubo un Un suscriptor No, no, no No, párate, 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 párate Párate Mi amor Fui el primer pendejo eliminado Pero viste cómo se me bugeó la pinche mano ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es más, hotplayer Tú y yo vamos a ser los siguientes influencers de YouTube De gaming Doble Lugo Genaro Lupo, me gusta la p*** ¿Te gusta el pepino? La madre, te guíe No Bueno, Platinum, confesiones Difícil de creer Oye Y solamente porque lo leí de reo porque ya iba a empezar la partida No, Platinum la cagué No, sí, vi cómo te caíste Vamos a espetearte Lo tiré Lo tiré Lo tiré Eso es malo Para mi Para mi p*** karma Uy, el dino Uy, el dino En ese momento Cell sintió el verdadero terror Uf Uf ¿Viste eso? ¿Viste eso? Bro Mi ninja tiene ese poder ¿Viste eso? ¿Salvado? ¿Viste eso? ¿Salvado? A la madre Uf Clasificé a huevo Uf No me van a hacer nada Soy intocable No te caigas No te caigas muñeco Pendejo Olo Madre Paso Esta se viene buena Apenas va uno eliminado De los 15 No puede ser posible No 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 Mates No Mates No Mates Uy, que bugueada Bro Es que este pinche juego está lleno de bugs No puede ser posible Ve Pudimos haber quedado todos De no haber sido por esa De ese pendejo Qué poca madre ¿Qué hay que hacer? ¿Agarrar los huevos? Sí, meterlo a tu sitio Ay, pudo O sea, voy a agarrar los huevos Y me los tengo que meter Eso suena al burro horrible Si esto es gracioso Que baje dios y lo vea ¿Dónde estás, player? ¿Estás muerto? Tú clasificaste ¿Cómo chingados estás muerto? ¿No me estabas diciendo que habías clasificado? No, no, no Nunca he clasificado Bueno, justo se estaba ya expecteando No, justo se inclinó No, me caí Qué pendejo Levántate, mendigo frijol Vamos, se puede Se va a voltear ese morado Cuidado No, me patearon, güey No, moms ¿Alcanzas a llegar? No, no llegué ese Todos se amontonaron Y se volteó la galleta esa ¿Por qué no llego? Llegas, llegas Ojo, te estaban jalando Sí, sí, sí Vamos, pues Ay, no Picas Ah, sí Es que perro, buques Sé que no había clasificado Sustos que dan gusto Corre, perro Nos van a pescar No, uno es del otro lado No, platino Uy, me salvé No, no, no Pero qué imbécil Vamos, clasifique Me jalaron de mis patas No, no, no No, no No Eres el que te quedaste ahí Mira No, no 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 ¡Gracias por ver el video!